Todo el odio que pensé, no lo debemos con amor, por el mal que haya causado, vengo a implorarte perdón, no comprendes que he llorado, que me mata tu despeja, ya he pagado con martirio, lo que te pueda deber. Todo el odio que te inspiró, lo devuelvo con amor. Viera yo preferido, que me castigara adiós. Ten piedad, sitio ofendido, no me dejes poder ser, ya he pagado con martirio, lo que te cuesta bebé. Ten piedad, sitio ofendido. No me dejes poder ser, ya he pagado con martirio, lo que te pueda deber. No me dejes poder ser, ya he pagado con martirio. No me dejes poder ser, ya he pagado con martirio. No me dejes poder ser, ya he pagado con martirio. No me dejes poder ser, ya he pagado con martirio.